Que no me comprenden me dicen Que por qué borracho la nombro Y pregunto sin saber a quién por ella Que por qué me desespero y pierdo la paciencia ¿Y desde cuándo este sufrimiento se me volvió un tormento? Me es difícil de explicar porque ni yo lo comprendo Solo sé que la llevo en mi pensamiento Que la sangre me hierve dentro del pecho cuando la recuerdo Que en las mañanas me levanto Y le rezo a Dios porque no estés lejos Porque su ausencia me ha dolido tanto Que desde que se fue No sé si vivo o muero Dime Dime ¿Por qué compartes tu lecho hoy con otro? ¿Por qué has tirado lo nuestro al abandono? Y te has marchado dejando tanto sufrimiento Dime Dime Que tu arrogancia La vivirás por algún tiempo Que volverás a estar conmigo Y yo te espero Y mientras vivas Yo por ti me iré muriendo Y yo te espero Y yo te espero Y yo te espero Que te han visto sorprendente Y también muy feliz Las lenguas de serpiente Me lo han dicho a mí Que no compartes mundos con personas que solías compartir Y que ya no te acuerdas No te acuerdas de aquel hombre El que te enseñó a vivir Yo sin resentimientos te digo Que me alegro por ti Que sin embargo Te sigo amando Aunque no me queda ni que decir Porque también por ahí me han contado De que sufres Y que finges ser feliz Y que de vez en cuando De vez en cuando Preguntas por mí Dime ¿Por qué compartes tu lecho hoy con otro? ¿Por qué has tirado Lo nuestro al abandono? Y te has marchado Dejando tanto sufrimiento Dime Dime Que tu arrogancia La vivirás por algún tiempo Que volverás a estar conmigo Y yo te espero Y mientras vivas Yo por ti Yo por ti me iré muriendo Dejando tanto sufrimiento